La creatividad de nuestra gente es grande. Esto que tengo aquí en mi mano es un cuerno de toro. Pero, pues con el ingenio, ya es lo que viene a ser una cuarta. Una cuarta, pues que utilizan sobre todo la gente de a caballo, ¿verdad? Para poder... También como adorno, ¿verdad? Estoy aquí en el taller de don Cresenciano Reséndiz. Que le conocen aquí como Chano, ¿verdad? Chano Reséndiz. Oiga, ¿y cómo se le ocurrió esto? Pues es que andando yo por Monterrey con unos camaradas, los recogí tirados en el campo y se me vino en la mente que yo lo iba a hacer. Las figuras si las haya conseguido hacer. Está novedosa porque, bueno, pues es el cuerno del toro, ¿verdad? Y sirve así. Que me imagino, pues, hay que agarrarlo de aquí arriba, ¿verdad? Y como le digo, el charro lo usa para la brea cuando va a colear. Abre la parte esta de aquí y mete su tubo, lo saca, se embarra la mano y le... ¡Ándele! Oh, aquí lo mete la brea para poder... Sí. Para que no se resale la cola del animal. Del animal. Pues, por eso digo yo que es creatividad sobre todo, ¿no? Oiga, y veo que está aquí trabajando que es una piel, ¿verdad? Un cuero. Un piel de res. Este es un toro del mismo cuerno, o sea, esos. Pero este lo saca con las correas a puro pulso. ¿Para las correas? Sí. Entonces aquí se lleva uno a puro... Es dura, dura, dura la piel, ¿verdad? No, está suave. Pero ya con esto le voy a mostrar cómo uno puede hacer una figura. Como en estas cosas. A ver, esto... ¿qué va a ser esto? Esto va a ser un fuete. Un fuete, un fuete. Pero este material de qué es? Es un pene de toro. ¡Ah, caray! Esto viene siendo el órgano del toro. Sí, no más que aquí... ¿Para eso sirve también? Sí, para eso sirve y lo traen para que uno lo arregle, lo cubra con este y queda ya, ya completo. ¿Lo trabajan así, de esa forma? Sí. ¿Y tiene que ser así o hay algo que pueda sustituirse? ¿Por qué eso? Porque esto es muy macizo. ¿Es macizo? Es macizo. Esto no se anda con que se quebran ni nada. Hay gente que viene y los trae ahí y a mí no me da risa, pues yo sé lo que es. No, pues sí, no, pues eso no se come, ¿verdad? Sé que las criadillas sí se comen, esas sí, que saben muy sabrosas, ¿verdad? Que bueno, vienen siendo los testículos del toro, ¿verdad? Sí. Sí. Pero yo no sabía de eso, sí, entonces así. Sí, esto es para eso, para los fuetes, estos los traen. Con esta figura de estas cuartas empiezan los botones, mire. Como no. Se va tejiendo. Se va tejiendo. Y es así, ¿ya después se le da algún acabado final? Sí, todo así como ya, ya como la... Así como está, esta es. Esa es una cuarta ya. ¿Ya una cuarta ya elaborada? Ya elaborada. Oiga, y este, ya no hay más, o sea, ya aquí ya nada más lo tejió y este, y ya se acabó. Ya se acabó y ya viene el cliente, se la lleva. Estas son las que usamos nosotros aquí para el trabajo. Para el cliente le ponemos otros adornos, otras formas, nomás que ahorita pues no tengo terminadas. Y esta también sirve igual, ¿verdad? Aquí la pone el jinete, ¿verdad? En su mano. Y vámonos. Oiga, así suena duro. No, tiene un cable adentro. Ándele, era lo que yo quería preguntarle, porque me imaginaba, digo, este, solo, solo así, ¿no, verdad? Tiene que ir al reforzado. Ya se la lleva uno. O sea, le mete un fierro adentro. Sí, un cable. Un cable. Ándele, aquí está. Eso es para que quede más pesadito. Más pesado, ¿verdad? No, pues por eso digo yo la creatividad de la gente, la creatividad de la gente, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo le lleva trabajarlo? Este dura como unos 10 días para secarse, para quedar en esta forma ya. Ah, de cuando se lo traen, este... Yo le pongo un clavo en una parte y el otro en otra parte y lo pongo en un madero que se estire y ya que se seca, entonces lo traigo y ya lo meto para... Pero no es material que se pueda echar a perder. No, este no. No, no se echa a perder. Es una parte muy maciza. Muy maciza. Pues sí, pues por eso, ¿verdad? Y vámonos. ¿Y cuánto tiempo le tiene usted a hacer y dónde lo aprendió esto? ¿Se le ocurrió...? No, esto yo lo aprendí con mi papá. Mi papá todo el tiempo me dijo que este trabajo era bueno, pero no, pues... Nomás yo y otro muchacho, un hermano que está al otro lado, hacemos esto, y nos ha llevado un tiempo más o menos de que a veces lo que hago en la semana son unos mil, mil doscientos pesos en ratos aquí. Voy a Arroyo, pues entrego en Arroyo, en Matehuala, donde quiera, me compran a mí todo, todo clase de curiosidad que hago. Sí, que sobre todo pues lo utiliza la gente de a caballo, ¿verdad? La gente, y los charros y... Tenía más que el lunes se llevaron todo. No, pues quiere decir que hay buena venta. Sí, hay venta para esto, sí. Qué bueno, don Chon. Me da mucho gusto conocerle y pues sobre todo aprender algo nuevo que yo no sabía, ¿verdad? Que pues están hechos, yo pensé que era algo ya sintético, ¿verdad? O formado, pero no sabía yo que estaba hecho de miembros de Toro. Bueno, pues yo continúo con reportajes de Alvarado. Todos los días se aprende algo, ¿eh? Porque todos los días... Gracias, don Chon, ¿dónde dejó a Chano? No, pues aquí está Chano, Chon no está. No, Chon no está. Voy a continuar reportajes de Alvarado. Doctor Arroyo, nuevo...